Las autoridades venezolanas localizaron 835 contagios más de COVID-19, con lo que ya son 74.363 los casos registrados. La vicepresidenta ejecutiva, Adelsi Rodríguez, informó que siete personas más fallecieron en las últimas 24 horas por este virus. Caracas es de nuevo la región venezolana donde más casos se han registrado con 151, seguida por el estado de Miranda, que alberga parte de la capital venezolana con 150, según datos oficiales. Por detrás se sitúan los estados de Yaracuy, 80, Táchira, 77 y Carabobo, 49. La cifra de muertos creció hasta 621. Sin embargo, el diputado opositor Juan Manuel Olivares denunció este lunes que hasta el domingo habían contabilizado la muerte de 1.227 personas por COVID-19, una cifra que duplica la ofrecida por el gobierno. De los 74.363 casos localizados por las autoridades, 9.542 se encuentran activos y 64.000 se han recuperado, lo que supone el 86%.